Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de La Cueva del Prehistórico. Bienvenidos a otro episodio del podcast mejor de videojuegos de la historia. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como siempre, un lunes más. Estamos aquí 23. Lunes. 23 de septiembre. Última semana para que finalice nuestro querido, pues nuestro querido, septiembre y entra octubre. Pero, ahí no queda la cosa. La cosa es que hoy, a las 2 y media de la tarde, si no más me equivoco, ha entrado el otoño. Sí, esa temporada, esa época, esa estación tan bonita del año, la cual las hojas de los árboles se caen, pero nuestras ganas nunca decaen. Y como siempre chicos, aquí estamos para recordaros que ya podéis darle al botón de seguirme en la plataforma de Spotify, donde subo todos los lunes un episodio del podcast. Y hoy os voy a dar una buena noticia. Y aparte de eso, también estamos en YouTube, el cual me puedes ver mi cara y puedes ver la noticia. Y ya sabéis, darle al botón de suscribirse. Y bueno, si me quieres ya ver, ya por último, en directo, en la plataforma morada, ¿vale? De búho, ¿vale? Todo junto, en Twitch. Si tienes Amazon Prime, pues le puedes dar ahí un pedazo de subs, que se agradece muchísimo. Y así gano algo de dólares para alimentar a las 3 fieras que tengo ahí en el patio. Así que nada chicos, otoño, llega otoño, llega la época buena, la época bonita, la época que hace frío, hace un poquito de calor, pero sales con la sudadera fresquito. Hacen una buena temperatura, no hace ni tanto frío ni tanto calor. Se está del carajo. Y sobre todo, esas épocas, esos días de lluvia que no hay que salir a la calle. ¿Por qué? Porque hay que estar viciando a videojuegos, como siempre. Así que bueno, empezamos el podcast con esta pedazo de introducción que yo ni me la esperaba, pero aquí está el tío improvisando, como siempre, esas increíbles introducciones. Como siempre, chavales, al final del podcast voy a daros la noticia. Sí, espero acordarme, obviamente, pero yo creo que sí. Os voy a dar la noticia, así que bueno, como si no me quiero enrollar más, empezamos con esta noticia. Empezamos como siempre, ya sabéis, que seguimos jugando. La liga de fútbol sigue, aunque yo no la veo, yo no la sigo, pero sé que a muchos de vosotros os interesa y os llama mucha atención el fútbol. Pero aquí estamos, jornada número 6. A la vez Sevilla 2-1. El Sevilla pierde otro partido más. Yo no sé cuántos partidos lleva perdido. El Sevilla no le gana ni a dar corcón, cabeza. Increíble. Bueno, el Valladolid, Real Sociedad, empate 0-0. Osasuna unida en Las Palmas 2-1 ganando a los Osasuna. Valencia 2-0. Primera victoria ante el Girona de la Liga. Real Madrid 4-1 ante el Español. Getafe 1-1 contra el Leganés. Atlético de Bilbao 3. Centro de Vigo 1. Villarreal, que está jugándose ahora mismo en directo, va por la primera parte y en el descuento va Villarreal 1. Barcelona 2. Y hoy, a las 9 de la noche, que faltan más o menos unas dos horitas, menos de dos horas, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Y mañana, a la nueva noche, para finalizar la jornada 6, sería Betis-Mallorca. Iba al CRC de Mallorca. Pero bueno, me la pela. Así que bueno, aquí está dicho. Empezamos con las noticias bastante interesantes. De videojuegos. Como dijimos en la anterior época, Flapperware va a salir otra vez oficialmente. Pero el creador original de Flapperware no aprueba el reveal de su popular juego. ¿Por qué? Pues lo dice por aquí. Sin embargo, ha explicado en redes sociales que no tengo ninguna relación con su juego. No he vendido nada. El creador original también ha añadido que no apoyo cripto. Se cree que en referencia a Michael Robert, el líder del proyecto del nuevo Flapperware, y quien tiene relación con 1208 Productions, una compañía cripto. Y bueno, Flapperware fue la sensación en el mundo de los juegos para móviles de 2013, acumulando en su momento cerca de 100 millones de jugadores y recaudando diariamente alrededor de 50.000 dólares con los anuncios de la app. ¿Vale? ¿Qué quiere decir en Juygen? O en Juygen. ¿Vale? Este hombre ha... Bueno, pues decidió retirar el juego en 2014, como dije en la anterior noticia. Y es que básicamente porque la gente perdió el trabajo, estaba súper enganchada. En fin, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Así que lo que quiere decir con esta noticia es que no aprueba el revival de su popular juego. ¿Vale? Pasamos a la siguiente noticia. Confirmado el lanzamiento en occidente de Raiden Nova. ¿Vale? Bueno, un desarrollador por el estudio MOSS estaba confirmado hasta ahora únicamente para Japón, donde se iba a publicar el 31 de octubre para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. ¿Vale? Y ahora se ha confirmado también su llegada a Europa y a USA. ¿Vale? Sumando además una versión para PC de la cual no se sabe nada hasta ahora. El lanzamiento occidental además se producirá el mismo día que en Japón, el 31 de octubre, por cierto, día de Halloween. Por si no lo sabéis y lo mejor de todo es que el día siguiente no se trabaja. ¿Vale? Nintendo confirma el final de las actualizaciones regulares para Splatoon 3 tras dos años. La compañía cumple así el soporte planeado inicialmente. Tal y como la compañía indicó, en agosto de 2022, durante el Splatoon 3 direct, previo al lanzamiento del juego, la tercera entrega de la serie de shooter de Nintendo, ha recibido dos años de soporte con actualizaciones regulares cada tres meses aproximadamente. Y además de un pase de temporada dividido en dos entregas, Chromopolis y La Cara del Orden. Oye, bonita, mal. Dos años de soporte para un juego que salió está súper bien. Bien. Noticia importante, chicos, para la gente de Battlefield. Vincent Stampela confirma que el próximo Battlefield regresará al presente y a un sistema de clases tradicional. También se está planteando reducir el número máximo de jugadores. Esto es una noticia muy tocha porque Battlefield ahora mismo está en la cuerda floja. Lleva ya unos años en la cuerda floja. Parece que Battlefield 2042 no ha sido el mejor, mejor Battlefield de los últimos años. Lo digo yo, ¿vale? Y lo dicen muchas personas que han echado muchísimas horas. No termina de enganchar, ¿vale? Y es que, bueno, ha indicado que la próxima entrega regresará al presente como ambientación. Si miras hacia atrás, en busca del punto álgido de Battlefield, encuentras la era de Battlefield 3 y 4 cuando todo era moderno. Creo que tenemos que acertar claramente con el núcleo de lo que es Battlefield. Y a partir de ahí ver hacia dónde avanzamos. Tiene totalmente la razón porque Battlefield 3 fue un auténtico bombazo y el 4 la verdad que fue muy buen juego. El cual yo lo he jugado también, lo he probado poquito, pero me ha gustado mucho más el 3, ¿vale? Y el sistema de especialistas de Battlefield 2042 se da desechado en favor de un sistema de clases más tradicional. No funcionó, no encajaba, dice Tampela. Pues muy bien, hay que tomar decisiones, hay que escuchar a la puta comunidad, tío, lo que te dicen. Si a la comunidad no le gustan las mierdas de los sistemas de clases de los especialistas, pues ponle el sistema de clases normal y corriente. El ejemplo más tocho que yo veo sobre los juegos es Fortnite. Fortnite es el juego el cual siempre, 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 o casi siempre, yo no sé ya actualmente, pero casi siempre, ha escuchado a la comunidad. Y se ha hecho el juego que es. ¿Por qué? Porque escucha a la maldita fucking comunidad. Tan fácil, tan simple como eso. La gente, ¿qué es lo que quiere, tío? Pues mejora esto, esto, esto y esto. Esto es muy feo, esto quitarlo, tal y cual. Pues los desarrolladores, Epic Game, dice, tío, pues es verdad, si ponemos esto la gente no juega. Pero si volvemos a poner esto la gente vuelve a jugar e incluso vienen más jugadores. Coño, blanco en botella, horchata, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia y es que el estudio de N-Dream, especializado en títulos de VR, despedirá al 17,5% de su plantilla, ¿vale? El CEO de la compañía asegura que es un momento complicado para este mercado. Y tiene toda la... La verdad es que tiene toda la razón del mundo. Cada vez veo juegos de VR, yo todavía no he probado los VR, pero aún así no le veo ese salto, tío. Todavía no está totalmente... Yo no veo ya la gente comprando VR para jugar en casa. Llegará un momento en que... Primeramente tienes que tener un espacio grande. Yo, por ejemplo, sí lo tengo. Si veis aquí... Bueno, esto es un ventilador, no le echéis cuenta que está lleno de ropa para que no se vea. Pero yo tengo un sitio grande. Yo aquí podría perfectamente jugar a las VR sin problema, ¿vale? Pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad. No tienen esa... Bueno, pues ese espacio, vamos a decirlo así. Me atracanto. No tiene ese espacio para poder jugar a VR. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es un hándicap para la empresa que compra, que hacen y que venden las VR, ¿vale? Así que, bueno, el estudio especializado en VR, responsable de títulos como Synapse, Power Swash, Simuletum VR o Farcray VR, cuentan con unos 250 empleados divididos en cuatro equipos. N-Trick Studio, Orbital, Nearline y Elevation. La operación podría afectarse a unos 40 trabajadores, tío. Se quedarían quizás con 210 personas. Madre de mi vida. Pero bueno, si son desarrolladores de videojuegos, no pasa nada porque esa gente busca trabajo bastante, bastante rápido. Así que, bueno, pasamos al siguiente. Dragon Dogma 2 se actualiza con un modo de dificultad casual y mejoras al rendimiento de la reducción de la cantidad de crasheo, ¿vale? El RPG de Hideaki Itzuno ha recibido mejoras al rendimiento que deberían notarse en la sobrecarga de CPU y en la reducción de la frecuencia de crasheo. Se ha añadido con un nuevo modo casual, lo ponen entre comillas, de dificultad que reduce algunas fricciones. Es posible cambiar en cualquier momento a casual, pero no es posible regresar desde este modo una vez activado. Estos son los principales cambios, ¿vale? Reducción de la tarifa al bajarse en posada. Reducción de precios de las piedras transportadoras. Es más fácil que el peso de transportada llegue a pesado o muy pesado. Reducción de la energía consumida al correr fuera de batalla. Y si el Arisen muere, el medidor de pérdida no aumentará seleccionar carga desde el último punto de guardado. No tengo ni puta idea. Pero bueno, los peores se recuperarán de la peste dracónica sin que ésta produzca una calamidad devastadora. Incluso si los síntomas progresan hasta su fase final. No he entendido una puta mierda, pero bueno, ahí tenéis el juego, chicos. Y le echáis un vistazo si os gusta, ¿vale? Pasamos a la siguiente y es que Dignal Pixel RPG se lanzará en octubre para el smartphone, ¿vale? Aún estoy esperando el juego de Azure Empire, que lo dije hace dos o tres podcast, de Azure Empire, que va a salir en smartphone, ¿vale? Va a salir el 17 de octubre, recordad esa fecha, porque yo lo tengo ya en la pre-descarga y estoy esperando que salga. Aún me quedan días, bueno, días y semanas, me quedan por lo menos tres semanas para que salga el juego. Pero bueno, tengo muchas ganas de probarlo y de jugarlo, ¿vale? Y nada, este RPG para dispositivos móviles une a personas de diferentes películas de diversas épocas de la compañía, como Peter Pan, Big Hero 6, Zootopia o La Bella Durmiente, ¿vale? Ahí estamos viendo en portada al genio de la lámpara, bueno, a Mickey Mouse, al malo de Mickey Mouse y a otro tío que está blanco, no sé quién coño es, ¿vale? Según indica la compañía en notas de prensa, Disney Pixel RPG ha superado las 600.000 preregistros en la Apple Store y Google Play Store. También ha confirmado que el título llegará a contextos en español, entre otros idiomas, y Disney Pixel RPG saldrá el 7 de octubre en dispositivos iOS y Android. Yo pienso y creo que el futuro no todavía queda, para mí futuro son, vamos a ponerlo, como que 10, 15, 20 años aproximadamente, el mundo de los videojuegos en los móviles será un gran mercado. ¿Por qué? Porque ¿quién no tiene móvil ahora actualmente? ¿Quién no tiene móvil? ¿Quién piensa...? Uy, 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 vaya, 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 me acaba de salir, me dio de agüita. Piensa actualmente que no tiene móvil. Mi madre hace dos años no tenía móvil y ya tiene un móvil. No lo usa para nada, no tiene ni WhatsApp ni mierda, solamente para llamar. Tiene un móvil Android, pero solamente para llamar y para ver el Google, para, yo qué sé, buscar sus cosas que a él le gustan, ¿sabes? Pero, ya te digo, todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene acceso a un smartphone y cada vez los niños que nacen tienen móviles antes de tiempo, básicamente. Así que, bueno, ¿qué digo yo? ¿Quién no va a tener juegos en el móvil, ¿sabes? Ahora estoy viendo actualmente que la gente ya no juega a Clash of Clans ni juega a Clash Royale. Bueno, siguen jugando, pero muy poca gente. Ya lo que veo a la gente es jugar al Brawl Stars. Un juego en el cual, multijugador, es muy fácil de entender, muy fácil de jugar. Y bastante adictivo, la verdad. Así que, bueno, yo creo que de aquí a esos 10, 15, 20 años, los juegos para móviles van a cambiar muchísimo. Obviamente, tanto la tecnología de los móviles como los juegos en sí al adaptarse a las nuevas tecnologías que van saliendo, ¿vale? Así que, bueno, pasamos a la siguiente noticia. Y es que IA continuará dando soporte a los SIM 4 y no tiene planeado lanzar los SIM 5. Project Rene sigue en desarrollo y tendrá un playtest en unos meses, ¿vale? El artículo comienza repasando algunos hitos del juego de simulación, que acumula 500 millones de jugadores desde su primera entrega en el año 2000. Antes de pasar a hablar sobre el futuro de la franquicia, ¿vale? Y, bueno, vamos a ver por aquí. Hostia, esta noticia es larga de cojones, la verdad. Para empezar, confirma que Amazon MGM Studios será la compañía encargada de la película de los SIM, ¿vale? Como adelantó The Hollywood Reporter el pasado mes de marzo, Kate Herron Lockie será la editora y coguionista de la película junto a Briony Redman, ¿vale? Luego, IA considera que los SIM, una plataforma de entretenimiento impulsada por nuestra comunidad, y prescindirá en el futuro de los lanzamientos lineares y secuenciales de nuevas entregas. Es decir, no tiene planes para un los SIM 5 y seguirá dando soporte a los SIM 4, que seguirá siendo fundamental. Junto a una gran variedad de juegos y experiencias que expandirán el alcance de la franquicia, ¿vale? Y uno de los juegos que se llevará a los SIM en nuevos territorios es Project René, ¿vale? Como una nueva entrega de los SIM con formato free to play, René no será los SIM 5, sino que labrará su propia identidad centrándose en crear formas de instaurar amistad, conectar y compartir. Project René tendrá una prueba por invitación en otoño de 2024 para iniciar los test de la parte continuada de ese título. A ver, yo si fuese IA, ¿vale? Lo que haría sería coger los SIM 4 y crear un nuevo los SIM, o sea, sería los SIM 5, no, los SIM, se llamaría los SIM a secas o los SIM original, y ahí metería todo el contenido exclusivo de todos los SIM metidos en ese juego, y voy lanzando paquetes, paquetes de... Pues mira, te pongo un paquetito de ropa, de pintar, de los SIM 1, y te clavo 20 pavazos y según te lo vas a comprar, porque sí, porque lo sé. Pues así sucesivamente, ¿vale? Y vas metiéndole mejoras y mejoras, y lo que vas haciendo es un juego en sí solamente, ¿vale? Y lo vas metiendo todo en conjunto. No sé si actualmente está el juego así, pero bueno, eso es lo que yo pienso, ¿vale? Eso es lo que yo haría. Así que nada, pasamos a la siguiente. El nuevo KDE IA entrará en acceso anticipado en 2025. Las pruebas del juego en consola comenzarán en otoño. Y nada, se anunció en el año 2020 con un vídeo de Kuz Parry, director creativo, y Denan Chung, director, pero EA no abrió el estudio de Full Circle dedicado a sus usuarios hasta 2021. ¿Vale? Mientras sigue trabajando en las pruebas que llegarán a consola este año, el estudio ha confirmado que la ciudad de San Van Terdam se podrá visitar primero en un acceso anticipado el próximo año. Prometen más detalles sobre el protocolo, perdón, el proceso de EA en el futuro, pero al menos han proporcionado una ventana de lanzamiento. Skate entrará en acceso anticipado en 2025, está en desarrollo para PCs y consolas. Yo me acuerdo cuando jugué al primer Skate en mi vida, que nunca lo había jugado, que creo que era Skate 3, si no me equivoco, de PlayStation 3, y la verdad que yo estaba flipando. Había un mod de juego libre que lo que hacía era, te tenías que coger una rampa todo grande y caerte. El que se hiciese más daño con el personaje era el que ganaba. A lo mejor pegabas un porrazo con una grandilla, te caías, te partías un tobillo, no sé qué, no sé cuánto se fracturaba, te daba un punto por cada fracturación de cráneo, tal y cual, y consigías un montón de puntos y mis colegas y yo nos picamos en casa jugando al Skate. La verdad que ha cambiado muchísimo Skate, sinceramente, ha pegado ya un cambio brutal. Ya no sé ni cómo estará actualmente, pero tengo buenos recuerdos de este juego. Y bueno, pasamos al siguiente denunciado, Freedom Wars Remastered para PC, Play 4, Play 5 y Switch. Bandai Namco recuperará el juego de Dimms para Vita, ¿vale? Esta herramienta recuperará el RPG de acción desarrollado por Dimms, Dragon Ball Xenoverse, y publicado en 2014 por Sony para PlayStation Vita, ¿vale? La nueva versión permite jugar hasta 4K y 60 FPS en PC y consola a PlayStation, eso hay que verlo, lo de PlayStation. Añade nuevos niveles de dificultad y cuenta con un sistema de fabricación de armas revisado, ¿vale? Y nada, pues saldrá el 10 de enero de 2025 en PC, PlayStation 5, PlayStation 5 y Switch. ¿Por qué ha puesto PlayStation 5 en PlayStation 5? Supongo que será PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. Así ha habido una pequeña rata ahí. Anunciado los juegos de Xbox Game Pass de la segunda mitad de septiembre, Force Punch 2 y Ara, son los títulos destacados, ¿vale? Vamos a ver, aquí tenemos los juegos, los cuales os voy a decir ahora mismo, 19 de septiembre, que ya ha pasado porque estamos a 22, Wargrove 2, ¿vale? También PC y consola, 20 de septiembre, Force Punch 2, ¿vale? Dónde estamos, obviamente ya ha salido. Y después pasamos al 24 de septiembre, que será Ara History Untalk, dentro de dos días. Y esos son los juegos que abandonaron Xbox Game Pass el 30 de septiembre de 2024. Gotham 9, PC y consola, Let's Build a Thaw, Loop Hero, My Team Aportia, Pau Patrol Grand Prix, Phoenix Wild, Aceptor Trilogy, The Walking Dead, The Complete First Season, The Walking Dead Season 2 y Valheim, ¿vale? Esos son los juegos que van a abandonar. Y por cierto, hablando de Game Pass, pues ya meto esta cosita, esta información. Bueno, no es información, es una información mía, pero bueno, ya nos hemos terminado, chicos, el juego de Robin Hood, ¿vale? Shit World. La verdad que me ha encantado, me ha fascinado, me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado mucho. Tengo, hay un vídeo que quiero sacar dando mi opinión sobre el juego, y a lo mejor lo voy a subir, a lo mejor el vídeo, la opinión dura un minuto, dos minutos, pero quiero lanzarla y quiero soltarla como clip, como vídeo, para ponerla en YouTube, para el que quiera verlo y escuchar esas opiniones que he hablado, ¿vale? Así que nada, terminamos Robin Hood, tenemos que terminar Heaven Dash 2, Heaven Dash 2, lo tenemos que terminar porque nos falta poquito, y quiero empezar Space Marine 2, ¿vale? The Witcher 3, ahí está todavía apalancado el cabrón. Pasamos a la siguiente noticia, y es que Clock Tower Rewind de llegar a PC y consolas en octubre, un par de días antes de que en Japón, y a tiempo para Halloween, ¿vale? Esta es la administración del clásico de terror de Hifumi Kono, publicado originalmente en el 95, por cierto año que nació el servidor, para Super Nintendo, permitirá por primera vez jugar de forma oficial al título fuera de Japón, gracias a una colaboración entre Y4 World, Limited Run Game y Capcom y Zoomsoft, ¿vale? Un segundito porque me han hablado por el... Vale, pasamos a la siguiente noticia, chicos. La app de Super NES en Nintendo Switch Online se actualiza con cuatro títulos, ¿vale? Vamos a ver los títulos, ¿dónde están? Que no los veo. Battle, Battle, Toad and Double Dragon de Ultimate Team, es un crossover desarrollado por Rare que contó con versiones para varias plataformas de Nintendo y Sega, la versión de Super NES, se publicó en el 93, como curiosidad en uno de los títulos de Rare que se quedó fuera de la colección de Rare Replay, así que trata de la primera rendición de juego en tres décadas. Vale, Yaleco Rally Big Run de Supreme, Madre mía, es que el nombre... El nombre es la puta hostia, tío, de grande, tío. Cuatro WD Challenge, es un juego de Rare y desarrollado por Jaleco, que se lanzó en el 91 y que cuenta con ciertos elementos de gestión fuera de las carreras, como elegir patrocinado o contratar empleado. Y como último, Cosmo... Ah, no, perdón. Como penúltimo, Cosmo Gun de Puzzle, es un juego de puzzle del 93 creado por Nancon, que debutó primero en recreativas antes de llegar a Super Famicom. Y por último, sería Kunio Kun no Dokde Balda Yo Zen In Shogun. Me cago en la puta el nombre que le ponen a este puto juego, tío. Es uno de los numerosos juegos de balón prisionero con personales de la serie Kunio Kun, es decir, River City para los occidentales. No sé nada, no tengo ni puta idea, porque esto es que me pierdo, pero vaya en un hombre largo cabeza para poner eso, tío, joder. Increíble. Pasamos a la siguiente y es que EA confirma que Respawn está desarrollando el capítulo final de Star Wars Jedi. Los dos primeros títulos suman más de 40 millones de jugadores. No está nada mal, ¿eh? En una presentación a inversores, Miel ha declarado en torno al minuto 38 del vídeo que Respawn está trabajando duro para llevar el capítulo final de esta emocionante historia a los jugadores. También ha confirmado que las dos primeras aventuras de Cal Kesti, Star Wars Jedi Fallen Order y Star Wars Jedi Survivor, suban más de 40 millones de jugadores. Oye, pues tendré que jugarlo, tío. ¿Por qué no? Yo creo que están en Game Pass, así que lo que voy a intentar es jugarlo. Y bueno, ¿por qué no? Para echar un rato. Nunca he jugado juegos de Star Wars. Simplemente en el Battlefront 2 de PSP. Pasamos a la siguiente noticia y es que Colossal Order vuelve a retrasar el lanzamiento del DLC de City Skyline 2, ¿vale? Y es que el estudio indie ha explicado en las páginas de Steam que ha tomado la decisión de retrasar los dos Kratos Pack, Modern Architecture y Urban Promenades, así como la pasión de Bridger & Port, para centrar su atención en el editor de assets para la comunidad de modding, ¿vale? Así que bueno, para asegurarnos que no dividimos nuestra atención, hemos tomado la decisión de retrasar el lanzamiento de los Kratos Pack al 4 trimestres de 2024. Esto también afectará al futuro lanzamiento de la expansión Bridger & Port, lo cual llegará en el segundo trimestre de 2025. Como siempre digo, aquí tenéis mi opinión. Me parece muy bien, tío. Muy bien porque es que, de verdad, tío. Que muchas veces la gente no entiende el tema de desarrollar un videojuego, no entiende todo ese rollo. Tío, me parece perfecto que hagan esas cosas y que bueno, tío, si ven que es necesario bajar un poco el ritmo y centrarse en otras cosas, pues tío, se dice y punto. Se plaza, se aplaza el lanzamiento del DLC y punto. No pasa auténticamente nada, señores. Si os gusta el juego, si a la comunidad le gusta realmente el juego, la gente va a seguir jugando y va a seguir esperando para que saquen el nuevo DLC. Es así. GOG retirará 29 juegos de Superdragos en los próximos días, 25 de ellos mañana mismo. Vale, pues nada, os lo voy a decir porque, bueno, yo no sabía de esta plataforma de GOG el otro día con el Amazon Prime Gaming, que hay juegos que te regalan, pues estuve metiéndome y me descargaron un par de juegos, ya sabéis, el Haven Dash 2, uno de ellos, el cual dije la noticia de que había metido juegos. Así que bueno, los títulos afectados son los siguientes. Adolf Swing, 30 de septiembre. Westerado, Double Barrel, King Way, Heather Lander, Fish Puncher. Y Meridian 4, Boom Blaster, Bosch Rush Boulder, Booker 9, Cryptal 3, Age of Galaxies, Full Moon Rush, God Blood, Gold Castle, Hero Survival, Heroines, Judas, O'Judas, Killfish, Oxygen God Tile, Picklock, Provo Rush, Red Dash, Replicator, Starless, Strike for Kitty, The Dark Prophecy, The Wither and the Slug, Ultra Goodness, Ultra Goodness 2, Ultra Goodness Bundle, Madre mía, Virus, War for War, y Witchcraft, ¿Vale? Madre mía. Pasamos a la siguiente, y es que PlayStation anuncia una Play 5 y Play 5 Pro, edición especial para celebrar su 30 aniversario, se abren reservas a 26 de septiembre. Y así se está frotando las manos un poquito PlayStation para sacarle los cuartos, rascarle los bolsillos a los aficionados de PlayStation, porque esto es otra manera de sacarte los dineros, los cuartos, los pesos, ¿vale? Es así, la manteca colorada, compadre. Y nada, lo dicho, en el caso del PlayStation 5 edición 30 aniversario, el mando que se incluye en la caja es el normal, pero en el día del PlayStation 5 Pro, edición 30 aniversario, viene el DualSense con los colores especiales también en la funda. Que si te tienes que gastar, tú, compañero, sí, tú, el que trabaja 8 horas diarias todos los putos días de lunes a viernes para cobrar, yo qué sé, 1.200, 1.300, o dependiendo de lo que tú quieras cobrar, si te compras una PlayStation 5 normal y corriente edición 30 aniversario, te vas a comer una mierda porque tu mando va a ser el mismo de siempre, blanco, pestoso. Pero, claro, si te compras una PlayStation 5 Pro, que te cuesta el doble de cara, pero con esa edición aniversario especial de 30 aniversario, wow, increíble, que es simplemente gris, porque tiene el color de la PlayStation 1, pues si te va a venir ese mando con ese color gris ácido, ¿vale? Es increíble, pero bueno, oye, caché por el merchandising que te mete el PlayStation, la verdad. Pasamos a la siguiente, que hater me ha sonado eso, tío, yo soy un super hater ahí, ha anunciado la fecha de lanzamiento de 2Point Museo con extras de reserva de Sony, ¿vale? El nuevo juego de gestión de estudios británicos, herederos de 2Point Hospital y 2Point Campus, se pondrá a la venta el día 4 de marzo de 2025 y contará con versiones para PlayStation 5, Xbox Series X, YS y PC, ¿vale? No voy a hablar mucho de este juego porque ya se sabe que este juego es como el que ha salido ahí, el 2Point Hospital y el 2Point Campus, pues lo mismo, pero en un puto museo, ¿vale? Pasamos a la siguiente, y es que Minecraft dejará de ser compatible con PlayStation VR a partir de marzo de 2025. Aquí estamos otra vez hablando de las VR y es que, o las compañías están diciendo, tío, las VR no valen para nada, las VR no valen una mierda, pues parece ser que sí, van a decir eso y parece que tienen toda la puta razón del mundo, así que no lo entiendo yo, la verdad, yo ya te digo, yo no soy aquí el mejor del mundo ni nada, yo comento y punto, pero a vista de la que está, las VR parece ser que la están dejando a un lado porque o una de dos, lo que he dicho antes, la gente no tiene sitio para poder jugar tranquilo y a gusto y tal, no tiene dinero, o es que el catálogo de juegos es muy, muy corto, ¿vale? Así que nada, pasamos a la siguiente, y es que el próximo Minecraft Live se meterá a finales de este mes, de este mismo mes, el primero con el nuevo formato, ¿vale? Y es que Moya ha anunciado que la próxima edición de su evento Digital Minecraft Live se meterá el 28 de septiembre a las 7 horas peninsular, os digo que cae el 28 de septiembre, que cae, por cierto, en sábado, tío, hostia, en puto sábado, increíble, a las 7 de la tarde, ¿eh? Buena hora, pero ahí os tengo que hablar de una noticia que hará lo que decir al final del directo, perdón, del podcast. Esta será la primera edición con un nuevo formato en el cual habrá noticias sobre nuestros juegos, creadores de contenido y más, ¿vale? Pues yo espero que este Minecraft Live esté súper bien, que metan cositas, y oye, me estoy planteando de volver a jugar un poco a Minecraft desde Chile cuando tengan algún par de ratos y tal, e intentar matar al puto dragón que a día de hoy estamos a 2024. No he matado al dragón, tío, no he matado al puto dragón. Fuck off, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia, es que el primer teaser de la serie de animación de Netflix de Devil May Cry, ¿vale? No he jugado en Devil May Cry, me lo ha dicho Santiago, Santiago, si me estás escuchando, si me estás viendo desde aquí, tío, yo te pido disculpas, yo te pido mil perdones a usted, me habrás dicho que juega Devil May Cry como tropecientas millones de veces, y es que no lo he jugado todavía, soy un puto sinvergüenza, tío, no tengo el derecho a mirarte la cara, lo siento, perdóname, tío. Y nada, lo dicho, Devil May Cry, pues nada, oficial teaser serie para Netflix, ¿vale? Que por cierto, yo no tengo Netflix, yo tengo Amazon Prime, y el Netflix es que no lo usaría demasiado, así que bueno. RGG anuncia Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, protagonizado por Goro Majima, se lanzará en febrero de 2025, ojo, Joaquín, si me estás escuchando, un abracito y un besito muy grande para ustedes, tienes un Like a Dragon nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, esta gente te ha escuchado, y lo vas a tener así de fácil, ¿vale? La nueva entrega de la saga Like a Dragon se ambienta acerca de los eventos de The Like a Dragon Infinity World, pero coloca a Goro Majima como protagonista, porque a esas que todavía nos desconocemos, Majima termina parando en una herida cerca de Nele, uno de los lugares clave de Infinity World, completamente amnésico, pues ahí lo vamos a dejar, y ya vosotros si queréis, lo jugáis, ¿vale? Pasamos a la siguiente, y esta es una noticia que a mí me ha puteado muchísimo, ¿por qué? Porque no puede ser, pero esto es lo que pasa con los mercados de las consolas de ser juego exclusivo, te compras esto, te compras esto, pues te mete un puñalón por detrás por comprarte un PC y no tener tu PlayStation 5 o PlayStation 4 para tú poder jugar a los juegos exclusivos. Nada, el remake de Silent Hill 2 será exclusivo de Play 5 durante un fucking año. Lo confirma especialmente el último trailer, ¿vale? Y nada, el último trailer del Silent Hill 2 remake confirma de forma explícita y clara que el juego será exclusivo de PlayStation 5 en consolas durante al menos un año, ¿vale? Especifica al final que el título desarrollado por Bloober, Team y editado por Konami estarán disponibles en otro formato a partir del 8 de octubre de 2025, se extiende que se refiere a consolas porque la versión de PC llegará junto a la de Play 5, pero se desconoce por el momento cuáles serían siendo los equipos las vuestras más seguras y quizás las usuarias de Nintendo Switch. Ojo, espérate un momento, cuidado, espérate tú, que me estás diciendo tú a mi compañero, voy a volver a leerlo porque ya son casi las 8 de la tarde de domingo y yo no me fío ni de qué hora es, compadre. A partir del 8 de octubre de 2025, vale, se entiende que se refiere a consolas porque la versión de PC llegará junto a la de Play 5. Mira, tú me dices Konami que tú vas a poner la misma fecha de Cine Hill 2 Remake cuando salga en PlayStation 5 y en PC y te como todo lo que te cuelga Konami. Todo lo que te cuelga te lo voy comiendo, la verdad, poco a poco, sinceramente. ¿Por qué? Porque me parece una auténtica alegría que me dé eso, la verdad. Así que, bueno, el nuevo trailer curiosamente está dedicado a mostrar las bondades del Dual Sense a la hora de sumergirte en el terrorífico mundo del juego. Sumando a la vibración áptica, los gatillas de atractivo, la barra de luz dinámica, los gráficos de 4K y lesiones 3D. Cine Hill 2 Remake se pondrá a la venta el día 8 de octubre con versiones para PlayStation 5 y PC. Mira, si es esto, de verdad, hay que jugarlo, tío. Este es que tengo muchísimas ganas de probar esta mierda, tío. Y puede, y puede que no me perni el pirateo, sino que, os lo digo así, no hay dinero para comprar el juego, pero como salga sin batillo, no salga muy caro, le meto cizaña de la buena y me lo pillo el juego del tirón. Tengo muchísimas ganas de jugarlo, tío. Tengo muchas ganas de jugarlo. Pasamos a la siguiente noticia y es que publicado requisitos de técnico de Microsoft Flight Simulation de 2024. Si no sabéis qué es este juego, pues es que Microsoft cada año saca un juego de simulación de aviones y de cosas que vuelan. ¿Vale? Vamos a leer los requisitos, ¿vale? Para echaros un vistacillo y vamos a ver dónde están los requisitos. Bueno, tan son esteras 30 GB, ¿vale? Y recomiendan un equipo con 64 GB de RAM. No sé dónde vas tú con eso, pero bueno. Un procesador Intel i7-14700K o un Ryzen 9-7900X. Una tarjeta gráfica RTX 4080 o una AMD Radeon 7900XT y una conexión internet a menos 100 MB. Eso me apela. Pero compañero, tú con este ordenador de la puta NASA, ¿dónde coño crees que vas, tío? Me cambio, macho. Tanto pide a ese puto juego. Y nada. Los requisitos mínimos son bastante más accesibles pidiendo 16 GB de memoria RAM y una conexión de 100. En cualquier caso se sirve una tarjeta gráfica compatible con directos 12 y 50 GB de espacio libre de almacenamiento. Madre mía. El 19 de noviembre y contará con versiones para Xbox Series X y S y PC, ¿vale, chicos? Así que nada, lo he dicho. Está incluido, además, dentro del catálogo de servicios de suscripción de Xbox Game Pass. ¿Vale? El 19 de noviembre, chicos, si os gusta volar y os gusta manejar avionetas y aviones, pues ahí lo tenéis. Pasamos a la siguiente noticia. La conferencia de Xbox en el Tokyo Game Show se emitirá el 26 de septiembre a las 12 del mediodía. Sí, yo ahí voy a estar el 26 que caía, que no me acuerdo, 26 de jueves, ahí voy a estar yo dando el callo viendo la de esto. ¿Vale? La conferencia. La emisión a través de YouTube tendrá lugar el día 26 de septiembre a las 12 del mediodía hora peninsular. El evento se mostrará en novedades de los títulos de Microsoft Game Studios, Activision Blizzard y Bethesda. ¡Ojo! ¡Ojo Bethesda! Que ya me llama más la atención, compañeros. Así como una selección de juegos triparties desarrollados por estudios japoneses y asiáticos. ¿Vale? Y nada, pasamos a la siguiente noticia. Spring del Cell Death Watch se entrenará pronto en la serie de animación de Netflix. Otra serie de animación de videojuegos. Esto también es el futuro. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos que se merecen tener una serie. Como estamos viendo... Bueno, que por cierto, la que iba a decir ahora hay películas de Resident Evil pero no hay serie. Debería haber una serie, tío, de Resident Evil. Bueno, una serie tiene que haber... Yo qué sé, cuántas series, tío, porque cada juego de Resident Evil tiene que haber una serie o una temporada, no sé, cosas así. ¿Cómo hilarlo, cuando termina la primera temporada pues que pase la segunda como que ha pasado tantos años, tal y cual? No sé, estaría muy guay. Estaría muy chulo, yo la vería del tirón. Y bueno, The Lato Sav, The Witcher, bueno, tenemos Spring the Cell ante la noticia anterior de este juego. No me acuerdo si lo hemos dicho antes y se me ha olvidado. Bueno, el juego que he dicho antes, ¿vale? Así que bueno, pues nada, esa es la noticia. Pasamos a la siguiente y es que es la última noticia de videojuegos, pero no, la última no, la penúltima. Después del éxito de Black Mind Wukong, desde China están preparando un FPS de espionaje de la Segunda Guerra Mundial llamado The Fian, que promete. ¿Estáis viendo esto? Esta imagen, yo no sé si es esta imagen de verdad, pero esta imagen se ve de puto cojones, macho. Esta imagen se ve de puto cojones, ¿vale? Si está hablando de la Segunda Guerra Mundial quiere decir que es Estados Unidos, Japón, ¿vale? Todo el tema de espionaje de allí, ¿sabes? Hostia, puta que bien se ve esta mierda, ¿sabes? Pero bueno, no quiero decir nada, pero no están proteccionados por americanos, sino por chinos. Pues nada, los chinos se van a América a pegar tiros a 25 tiros por minuto. Increíble, al avanzar, ¿sabes? Me gustan mucho las noticias, una noticia bastante, bastante buena, sí señor. Pasamos a la siguiente y es que es la última noticia de videojuego y es que el equipo de DX de Fian nega que el juego esté muriendo y asegura que Ubisoft los apoya. Parece ser que hace poquito se estaba hablando de que DX de Fian estaba en la mierda, DX de Fian iba a morirse, DX de Fian estaba viendo unos números muy malos de jugadores activos, ¿por qué? Bueno, porque parece ser que ahí estaba con Activision haciendo boicot a la fecha donde lanzaban sus juegos, las betas, tal y cual, tal y cual, y parece ser que no está terminando de gustar o de enganchar, llamadlo como queráis, DX de Fian a los jugadores. Aquí, servidor, también se dice, lo digo, porque yo he estado jugando mucho a DX de Fian, la beta, pero no he jugado, a día de hoy, no he jugado al juego base, ¿vale? Al juego original, al juego, al juego completo, para que me entendáis, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, el juego no se está muriendo de ningún modo, dice DX de Fian en un mensaje a la comunidad donde se habla de post lanzamiento. Sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar como el netcode, el hit track y añadir más contenido de progresión, pero el juego va bien, solo queremos que vaya mejor, lo hacemos atendiendo a las preocupaciones de nuestra comunidad, que siempre ha sido nuestro plan. Ubisoft nos apoya, nos apoya mucho y ha asignado más recursos al equipo para que podamos hacerlo, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, pues el, bueno, aquí estamos hablando del pase de batalla, tenemos la Season 2, la Season 3, la Season 4 y va metiendo más cosas. Voy a hablar un poco sobre esto porque yo creo que soy bastante, tengo bastante experiencia sobre esto, sobre los juegos de shooter y siempre pasa lo mismo. Actualmente, vivimos en un mundo hablando de videojuegos, ¿vale? No de otra cosa, sino hablando de videojuegos, vivimos en un mundo en el cual terminamos cansándonos muy rápido de las cosas, por así decirlo, o completando las cosas muy rápido, no como antiguamente, que cuando te comprabas un juego, ese juego te duraba por lo menos mínimo un año. Y sí, a lo mejor ese juego lo habías explorado como 25 millones de veces, te lo habías pasado 20 veces, lo habías conseguido todo al máximo, pero volvías a crearte una nueva partida y yo creo que a lo mejor los jugadores en difícil, ¿por qué? Porque no había tanto contenido de videojuegos, pero actualmente en el 2024 hay muchos juegos que se lanzan, muchos lanzamientos, muchos, mucho contenido para los juegos, ¿por qué? Porque las empresas tienen que tener esa atención del usuario, esa atención que todo el mundo diga, la atención es lo que ahora mismo se paga más, ¿vale? ¿Y qué pasa? Si un juego no tiene atención quiere decir que no tiene jugadores. Si no tiene jugadores la empresa deja de generar dinero, deja de generar patrocinadores, también podría ser, ¿vale? Y eso quiere decir que el juego se va a la mierda al inframundo de los videojuegos, los cuales juegos que salen, juegos que mueren a la semana, al mes o quizás al año, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que el juego, como el X de Fian o los juegos multijugador, ¿vale? Quitando League of Legends por ejemplo, pues esos juegos son los típicos juegos que tienen que tener mucho contenido. ¿Qué pasa? Contenido cada semana, aunque sea una skin, aunque sea un arma nueva, contenido cada mes, actualización de las temporadas, las temporadas han dado muchísima vida a los juegos, he de decirlo, pero llega un momento en que la gente que engancha mucho y está muy viciada, las temporadas se las comen muy, muy rápido, pues esto es lo mismo, aparte porque pueden pagar dinero para subirte de nivel de la temporada, pues esto es lo mismo, tú tienes que seguir dando contenido y contenido y enganchando y creando adicción al juego con los contenidos, es que es así, es que no hay otra, ya estamos en este mundo, ¿vale? En el mundo que acabo de decir, que hemos explicado, pues lo mismo, antiguamente, os voy a poner el ejemplo de antes y ahora, antiguamente en los Call of Duty cada tres meses más o menos aproximadamente te sacaban te sacaban una actualización y un DLC, ¿vale? Antiguamente te estoy hablando por 2011, 2010, sí, 2010, 2011, 2014, 2012, con sucesión, ¿vale? con Call of Duty World War, World of War, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1, Black Ops 2, etc., ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada tres meses te sacaban un DLC y te metían un arma y te metían una actualización la cual era para corregir los errores, ¿vale? Actualmente no, actualmente hay, tienes un pase de batalla que te dura 30 días, un mes, ¿vale? Bueno, dependiendo de lo que tú tardes y luego tienes cada 60 días, creo que era, te sacaban una nueva temporada, temporada 1, 2, 3, 4, dependiendo de lo que quieras en cada juego, ¿vale? Pues, para que veas el cambio que tiene una cosa con la otra y aparte de eso, cada semana te van metiendo eventos, si es Halloween te meten un evento de Halloween, si es evento de Navidad te meten un evento de Navidad, si es evento de estos te meten en tal y cual, ¿para qué? Para que la gente siga jugando, vea los contenidos, sigan gastando dinero, etcétera, 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 ¿vale? Pues, con esto, ¿vale? Quiero decir que si XDFian no se pone la pila y no va creando contenido sucesivamente como sus principales competidores, pues lo que va a hacer es que se muera y va a llegar en un momento en que no va a tener jugadores como, yo que sé, League of Legends, Call of Duty, Diablo, CSGO, etcétera, ¿vale? Me he explodido bastante pero creo que lo ha sido bastante entendible, ¿no? Venga, pasamos a la siguiente noticia que son las últimas, como siempre, de la bolsa, ¿vale? La bolsa un poquitito, pues nada, chicos, que este jueves la Fed, Jennifer Powell, subió, pues nada, los recortes de tipos, ¿vale? Ha bajado 50 puntos básicos y eso la verdad que el mercado se lo ha tomado muy bien pero bueno, primera bajada de tipos de la Fed, ¿qué sectores de la bolsa de EEUU lo harán mejor? No se sabe todavía pero bueno, de momento vamos a esperar a mañana lunes cuando abra los mercados por la mañana, 10 de la mañana, hora española y nada, fuertes compras en Wall Street, el Dow Jones y el SP500 vuelven a renovar máximos, ¿vale? Y bueno, pues BlackRock parece ser que cree que las expectativas de recorte de 50 puntos básicos de la Fed son exageradas. No sabemos qué quiere hacer Jennifer Powell con esto, con si ha bajado tanto, puede ser que este tío esté pensando en que va a pasar algo a futuro, están viendo algo a futuro que nosotros no estamos viendo pero yo sí y a lo mejor es por algo, no lo sabemos. Una recesión, una inflación, no sabemos qué coño puede pasar pero ese tío a lo mejor ha bajado algo eso, ¿por qué? Pero bueno, pasamos a la siguiente y aquí estamos viendo los mercados como estamos viendo actualmente estamos a 22 de septiembre de 2024, son las 8 y 5 de la tarde, el Bitcoin se posiciona en 63.000 dólares, Ethereum en 2.582 y bueno, hay una noticia bastante buena como estáis viendo el mercado terminó un poquito rojo pero no pasa nada porque bueno, ya se sabe que esos puntos básicos el jueves la verdad que tuvo bastante subida y ahora viene un punto de regularse un poco el viernes, ¿vale? Pasamos a la noticia y es que Qualcomm aborda a Intel para proponerle un acuerdo de compra según The Wall Street Journal, ¿vale? Esto es muy bueno para la compañía o muy malo dependiendo de cómo queráis llamarlo pero bueno, en lo que llevamos de año las acciones de Intel han bajado más de un 50% y la conveniencia tiene una capitalización que ronda los 90.000 millones de dólares. Qualcomm debería poner bastante más dinero sobre la mesa para convencer a la junta directiva y a los accionistas. En cualquier caso, siempre será menos menos que los 290.000 millones de dólares en los que llegó a estar valorada Intel en su mejor momento. Por su parte, las acciones de Qualcomm han subido un 20% durante el 2024 y el mercado valora la compañía en 190.000 millones de dólares, ¿vale? No sé cómo lo va a interpretar Intel, no sé cómo lo van a interpretar los compradores. Aquí estamos viendo Intel actualmente, ahora mismo está en 21.84, ¿vale? En Aftermarket se puso en 21.99, pero bueno, esto es, bueno, es que esta caída tan brutal que tuvo simplemente porque es que iba mal, iba mal, iba mal y no paraba de ir mal. ¿Vale? Así que bueno, siguiente noticia, Google se libra de pagar los 1.500 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad online. Yo no entiendo el por qué coño se tiene que librar o multar si es dominante, tío. Tío, si eres dominante, compañero, ¿qué quiere que te diga, tío? Eres tú, ¿no? Eres tú, polla Google, que eres el navegador por excelencia que se usa en casa, en el trabajo. Pues tío, por tus cojones, la gente con Google Adsense pues paga y punto, que te jodan, que quien te diga, tío, no sé. Y bueno, como última noticia, la nueva versión de ChatGPT es tan potente que los expertos señalan que hay sectores en los que peligran más del 50% de los empleados, ¿vale? Esta noticia la pongo aquí porque esto es como vamos a hacer un poco de pensar, vamos a reflexionar un poco, ¿vale? La nueva versión de ChatGPT es tan potente que los expertos señalan que hay sectores en los que peligran más del 50% de los empleados. ¿Qué pensáis, chicos? Quiero saber vuestros comentarios, si queréis, me podéis escribir en la parte de la caja de comentarios, tanto en YouTube como en Spotify porque se permite ya hacer comentarios en Spotify por cada episodio que suba. Así que, bueno, pues lo dicho, me gustaría saber vuestra opinión. Mi opinión es que sí y no, ¿vale? ChatGPT habrá trabajo que pueda quitar, obviamente, pero tanto como quita como que pone. ¿Por qué? Porque habrá, se necesitará expertos en utilizar ChatGPT o la guía en cuestión, la que se use en ese momento. Y luego, obviamente, habrá cosas que ChatGPT no va a poder hacer. Por ejemplo, montar un ordenador, montar palés de carga, montar o descargar, cargar y descargar camiones, en fin, barrer una calle, en fin, habrá cosas que podrá hacer y otras cosas que no va a poder hacer. La cuestión es, te tendrás que modernizar en esta cuestión para que no te quiten tu empleo, prácticamente. No sé, no sé si me he explicado bien, pero bueno, chicos, lo dicho, la noticia para finalizar el podcast es que ya tenemos invitados, ¿vale? El lunes que viene, ¿vale? Para finalizar, en teoría va a hacer, o sea, yo con las invitaciones a la gente quería traerlas cada mes, pero, bueno, pues no me ha sido posible, las cosas como son, lo vamos a traer el 28, voy a grabar el podcast con esta persona, ¿vale? Y el 30, que me viene al perfecto, finaliza el mes 30 de septiembre, que cae el lunes, será el último episodio del mes de septiembre con esta entrevista muy buena que ya hablamos con él y estará aquí con nosotros para hablar y charlar y espero que os guste, que compartáis muchísimo en ese momento, la verdad, como siempre y nada, que si os va gustando esa entrevista, yo atraer a más gente, porque ya tengo también más gente pensado. Así que nada chicos, me despido, espero como siempre que os haya ido muy bien el lunes, que os lo hayáis aprovechado, que hayáis sido muy felices como siempre y nada, con ser felices es comer perdices y como siempre, juegan a videojuegos que es lo mejor del mundo. Nos vemos como siempre en el próximo episodio. Chao pescado. Adiós.